bienvenido mis amores bellos a otro nuevo videito pues ahí esperando pues que les guste y pues que se divierta que lo disfrute verdad y pues que por supuesto que lo comparta y si usted no está suscrito pues ahí por supuesto invitarle a que usted se suscriba y si su señora lo regaña pues de que se suscriba ahí pues usted escondita pues síganlo viendo ahí en la hora de su trabajito pues no sé ahora pues le he venido a mostrar lo que es este una una huertada no no sé cómo le llaman cómo le llaman a eso este hay unas matas de huerta creo que son pues ha venido a mostrar el plátano como usted no me quiere enseñar el estudio yo me voy a mostrar el mío no mentira miren este hay diferentes clases de guineo hay guineo majoncho hay guineo de seda hay guineo enano guineo pedorro no sé cuál es ese yo lo sé ponerlo nada más no sé cuál es el guineo pedorro pero hubiese con el guineo de seda con los pedorros a uno también vaya este no sé que yo imagino que este sea de ese guineo majoncho hay guineo majoncho bien ya como pueden ver ustedes esta ya está sazonando ya le volaron la gran morra que tenía esta aquí una gran pichotona ya se la volaron ya por supuesto fíjense no sé si ustedes saben o qué a ver si se le prende los gusanos de esta fase no se desperdice ya nada miren miren esta es otra clase de guineo miren este guineo guineo de seda dicen que yo así no entera verdad este guineo de seda hay hay de diferentes clases y por supuesto de eso casi no perdió de nada aparte de la hoja miren la hoja se ocupa para hacer los tamales que para hacer cualquier cosa la ocupa cuando está seca pues la ocupan bastante personas para juntar fuego y el guineo pues aparte de eso que da el fruto que es lo que es el guineo esto la hoja se ocupa dicen que también de esto ocupan lo que es el chul dicen no sé para amarrar los puntos ah aquí está otro ah aquí hay otro es uno grande es uno grande es uno grande miren que no me voy a llevar uno vaya voy a contar a ver cuántas este cajitas tiene 1,2,3,4,5 quiero ver en cada gaja cuánto guineo miren 2,4,6,8,10,12,13 guineo miren 13,13,14,15,16,17,18,19,20,21,7,23,24,25 y así corto 26,27,28,29,30,41,32,23,24,25,26,28,29,39 vamos a ver 40,41,22,23,24,25,26,27,28,29 cincuenta cincuenta sólo falta esto allá abajo cincuenta y uno uno, uno, trece, cuatro, tres, uno, cuatro, 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 tres creen que nada, chiquita la matita miren igual que yo pero buena para el plátano igual que yo no hacen dinero, miren tiene 64, parece que es el DJ que tenia ay alguien me quiere ver el panal de ustedes, algunos se han preguntado que me quisieran ver el panal o que si usted no lo quiere ver ahora es el DJ que yo se lo voy a enseñar no es mentira, miren que panalón este está aquí que gran panal voy a hacer una cosa, yo lo voy a burgar y voy a salir corriendo el camarógrafo se va a quedar aquí viendo a ver si salen el montón pero esas boladitas no pican tan duro hay algunos de que pican más duro que son las es que hasta para eso hay clases de abejas porque hay avispas motos también, hay avispas motos también hay avispas motos también, saben cuáles son las avispas motos? son unas así porque cuando pasan a la parte no le hacen ahí está otro también, están haciendo otro será que porque viene el invierno están haciendo las casas, ellos también para más ellos y no yo he hecho la mía de veras miren esas cosas tan bonitas que me las voy a llevar que es para hacer unos tamales pero tamales de qué? pues eso es lo que es de pescado porque aquí no se puede, allá no tengo ni siquiera un pollo bueno la vecina tenía uno pero le llegó soco y le murió es mentira, fíjense que allá estaba una señora que vendía tamales así eran los grandes bolacones de bolado que le ponían los tamales de carne y fíjense que hubo una gran peste, mi mamá tenía un montón de pollo y hubo peste y iban a aventar toda la gente y aventar los pollos y los enterraban y después amanecían desenterrados pero hoy no había ni un pollo y en que vigiaron a la señora que la señora iba a aventar los pollos, los abría en el hoyo, los enterraban la señora iba a sacar los pollos, los desplumaba y todo y ella hacía los tamales pues sí, allí este, allá iba a juntar lo que eran los pollos muertos para vender los tamales, imagínense y yo bien rico, los allá habían carnudos no, este, pienso que hasta los pollos como les llega lo que es la enfermedad que se le enferma los ojos, nosotros teníamos un pollo, fíjense que le picó una abeja pero no es mentira, él le hinchó el ojo y hasta choco quedó de la gran picada del animal a la que le dio pobrecito, entonces a mí por eso las abejas me dan miedo dicen que hay abejas ahorcadoras yo antes decía cuando se la gente va a una abeja ahorcadora será que la agarran del buche a uno y lo ahorcan, no sé yo pero no, dicen de que esas animalas dicen al picar dicen la garganta se estanca, se les estanca la garganta se les están intoxicando, no sé que tan cierto sea pero no sé cuál es la cura de eso de ahí dicen que está una araña, dicen que les llaman tarántulas de que si las pican esas, dicen que tienen que agarrar una horchata de esas dicen, yo no sé si será verdad pero yo imagino que hay de haber otra cura, creo yo para eso, imagínense, eso solo son cosas o sea, con los remedios que tiene la gente antigua para las curas pero me imagino que tiene que haber alguna inyección, alguna vacuna, digo yo es como dicen que para la mordida de la serpiente, dicen que hay que llevar la misma serpiente que la mordió para poner el antinoto dicen, pero imagínense que tal solo me muerde y sale espantada y como voy yo con el dolor detrás de la culebra una vez me picó una, fíjense me muero, ajá, solo me encuevo no mentira, nunca me ha picado una, a mí me han encuevado nada más pero no, eso está terrible bueno, para los que no conocen y ahí pues si algunos de ustedes conocen más clases de ineo pues igual ahí los pueden dar en los comentarios, me los pueden decir no me sirvan, ya porque yo conozco solo el que el guineo bajoncho, el guineo de seda eh, solo otros conozco ah, el manzalito que le llaman que es uno pequeñito así ve solo los conozco, de ahí pues ya más clases de ineo ya no conozco si usted conoce a yo, tengo que otras clases pues ahí pues igual me puede dejar ahí en los comentarios me puede decir y si de clase el suyo pues también ahí me lo puede decir también a ver si son más gruesas, más delgadas es mentira, piense que uno me mandó una foto pero por dios santo no es mentira yo pensé que al burro de él le había tomado la foto no, o sea, no era tan grande sino que como hacía el gruesor miren se le miraba y si a ese la señora, si él le pedía a la señora el chiquito, solo imagínense por dios santo, cuando le decía este toca el chiquito le decía esa próxima tenía que esperar la noche para zamparre y que era un soleñazo a ver si se le dormía porque demasiado, pero yo me pregunte, será que se las tomarán o la bajaran de alguna les pondrán filtro, no sé, algo así va, pero se miraba algo natural va pero se la vieron solo son cosas será que habrá tanta humanidad así yo siento que así pues ya, pero los extraterrestres vienen a la tierra bueno pues mi amores, espero que les haya gustado lo que es el videito así puede que no olvide siempre ahí suscribirse, verlos, así que los vemos otra próxima